El siguiente chiste deberá ser de... ¡Profesores! El Luisito, Luisito, quien debe contar el chiste. Vamos Luis, profesores, vamos. Muy bien. El profesor le dice a Pepito. Primero le dijo a los demás, ¿no? A ver, Juanito, ¿quién fue Simón Bolívar? Fue el que liberó las cinco naciones de América. Muy bien, y así le dijo al otro. Gabrielita, ¿quién fue Cristóbal Colegio en el que descubrió América? Le tocó a Pepito, le dijo. Pepito, ¿quién fue Juana Zurduy de Padilla? Fue una drogadita de porquería, profesor. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Pepito? Fue una drogadita de porquería, profesor. Aquí mismo en el libro lo dice. Venga, mire. Juana Zurduy de Padilla murió por heroína. ¡No! ¡Aplausos para Luis! Un punto más para el equipo rojo. ¡Gracias por ver!